¿Qué tiene que decir con relación a tu caso, Wander? ¿Qué tiene que decir? No le responde nada, que ya está callado. Wander, tengo que no saber. Es que, tío, tú vas a salir de eso. ¿Cómo se declara, Wander? Wander, para Telemundo, ¿cómo se declara? ¿Qué tiene que decir, Wander? ¿Qué le va a dar a la quinta de la puta? ¿Qué tiene que decir sobre la acusación? ¿Qué tiene que decir?